después de realizar las labores de la casa y del trabajo podemos realizar unas posiciones de yoga que nos ayudarán a relajarnos física y mentalmente veamos en esta posición junta tus manos y colócalas en tu pecho eleva tu talón derecho y sujétalo en tu pierna izquierda y asimismo con tu talón izquierdo en esta posición separa tus piernas pon tus brazos hacia el frente lentamente flexiona tus rodillas y baja por un tiempo entre 10 y 20 segundos en esta posición estiras tu pierna izquierda hacia atrás flexionas tu pierna derecha y apoyas tus manos en ella luego dejas caer tus manos al suelo igualmente repite los mismos ejercicios con tu pierna izquierda politécnico gran colombiano